Loadstar a la espera Aliados a la vida Loadstar aliado en camino Blanco captado en los sensores, voy a girar Hola Precipitas, muy bienvenidos a un nuevo video del canal Esta vez de Black Ops 2 Estamos jugando en el mapa de Raid Pero este mapa, digo este video no se trata principalmente del mapa Sino se trata de esta preciosa arma que están viendo Que es la M8A1 Y para mi sinceramente es una de las mejores armas junto con la Scarache Pero lo bueno de esta es que literalmente cualquiera la puede usar Seas bueno, malo, seas quien seas La podes usar porque es muy fácil de utilizar Es una de ráfagas Le voy a dejar la configuración que yo uso Aunque existe otra sin silenciador que también es igual de efectiva Lo único que cambia es que la de silenciador Tiene menos rango de alcance de daño Pero no te puede ver en el minimapa Lo cual también es una ventaja Yo con esta clase llevo cuchillo O sea, no llevo secundaria Llevo fantasma, carroñero Máscara Y creo que línea dura Para sacarme las rachas Las rachas que llevo pueden ver que son muy altas Pero nos llegamos a sacar dos de las tres Así que nada, es un logro porque viene jugando bastante mal Y... Y nada Como podrán ver, o sea, es un arma que literalmente es un láser O sea, vos disparas y va recta O sea, no tienes que controlar nada el recoil Como con otras armas Ahí veo que está abriendo un poquito Y se le dispara a la pared El chavo no se habrá pensado que tenía wallhack o algo Porque después me puteaban En el video no se escucha Pero... Después me putean Esta es una partida empezada Íbamos perdiendo Y nada, yo me uní Y intenté hacer lo mejor posible Para... Mi mayor esfuerzo para dar la vuelta Pero... Les spoileo que... No lo pude dar vuelta Igual ya pueden ver que vamos tipo 5 abajo Y nada, se va complicando O sea, que me pude agarrar toda la espalda Y en un momento me moví de esta zona Porque... Como mis compañeros estaban del otro lado Prefería quedarme de este Y agarrar constantemente la espalda de los enemigos Ahí me meto sin balas Ahí agarro un poco Y escucho disparos Ahí lo veo pasar Lo mato Y... Ahora me va a disparar No, no, que se me dispara ahí en detrás Me confundí Ehm... Pero nada, o sea Me aparecen o el lado izquierdo O el lado derecho Ahí me viene uno de frente Ah, no, se está escapando Se está yendo, se está yendo Me spawneó ahí O sea, me persiguió para atrás Me agarraba a mí Descubierto Ahí veo a este Se me escapa por poco Vuelve a salir Salto Y lo mato Y estoy a una de las rachas solamente Me queda 32 varitas Me mato a ese Me saco de la racha 10 kills sin morir Tiro el helicóptero Y nada Faltan 3 kills Y al final Era mentira Terminamos ganando esta Esta cosa Y nada GG 10-0 Bastante bien O sea Este video Tampoco es que lo use en modo de De... ¿Cómo se dice? De mostrar Mis habilidades Estas no son partidas con muchas kills Ni nada Pero son partidas Para mostrar Como funciona Y como mata el arma Que mata demasiado Acá estamos en la Segunda partida La misma clase Como pueden verla ahí En la que también un toque Por si no la había registrado en la primera Y aparezco Ya me mata Literalmente Hice dos pasos Y me mataron La N-94 También es una arma buena Yo diría Top 3 armas Sin incluir snipers Sería La M-8A1 La N-94 Y las Karachi Son Armas top Esas Lo escuché Atrás Lo escuché recién En la partida No lo había escuchado Pero había escuchado Tipo que se había roto un vidrio Y nada Tendría que haberme dado vuelta Vamos 14-31 Abajo Está bastante mal Ahí me hago una doble Casi me hago la triple Le pegue al otro Pero no lo maté Y ahí era una banda de tiro Y no lo termino de matar Estoy por atrás Roto Porque Pensé que me iban a aparecer enemigos Y por suerte No No me apareció ningún enemigo Acá me encuentro a uno Y ahí es cuando digo Lo del silenciador Le pegué 3 ráfagas Y no lo terminé de matar En cambio Sin el silenciador Lo matás directamente De 2 ráfagas O sí o sí Sea la distancia que sea Uso también el cuchillo El cuchillo te da mucha movilidad Veo que una guía Estás subiendo por ahí Lo mato Y el cuchillo te da Demasiada movilidad Así que la recomiendo bastante Así que nada También quiero empezar una serie Como mostrándoles Las mejores Los mejores Attachments O mejores clases Para Para Ya configuraciones Para las armas Para que Yo que sé Le quieran usar La Scorpion Ponerle Y yo les traigo O sea Investí un toque Agarro Empiezo a usar Muchas veces Ah Empiezo a usar La Scorpion Ponerle Durante 10 partidas Con distintos accesorios Y veo cuál es El que mejor se adapta Lo sumo a mi Estilo de juego Que casi siempre es silencioso Y Intentar agarrar a los enemigos Por la espalda No tanto de frente También tengo Bastantes videos preparados O sea Con esta clase Porque es una clase Que Nada La usé bastante La vicié bastante Con esta clase Ahí me disparan de atrás Y me tengo que escapar Me encuentro Uno de los enemigos Que me mató Porque tenía la pistolita En la mano Estaba desprevenido Me agarro la pistolita Y Me tengo que Atratar a la del chabonete Que me estaba viendo Por la espalda Estaba a poco de la racha Y yo digo Yo soy Le tengo una maldición Y es que Cada vez que estoy A poco de la racha Muero Me acuerdo De este lo mato Empiezo a laggear Un poque Ah un poque Un poco Me salió un inclusivo Porque No no pero Me empiezo a laggear Un toque Ya lo dimos vuelta A la partida 50-43 Digamos Un montón abajo Y lo dimos vuelta Por suerte Otra vez veo la espalda Podría haber rotado Por derecha Y no Prefiero agarrarlo por acá Sinceramente Ahí se me la dio Sinceramente pensé Que el chabóniga Romper el guardián En vez de Irse a enfrentar Directamente al medio Tengo el helicóptero Lo tiro Bien en el medio Siempre Porque nada Es donde más gente Hay siempre Y para Bloquear la rotación Del medio Que siempre se vuelve Muy tosco Es como que Todo el mundo Está en el medio Se cagan a tiros De punta a punta Y pierde bastante El sentido Ahí le erra El cochillazo Ahí le encontré Ya nos va a matar Se llegó Está Se posicionó Estamos a poco Del lodestar Aunque parezca Que estamos a mucho Estamos a poco Porque Ahí pensé que Eso era una persona Porque Cuanto Cuanta Cuando ya te sacaste Una racha La otra te cuesta Mucho menos Aunque parezca Que te cuesta más No sé cómo explicarme Pero yo metí Acá tengo miedo No tengo ganas de morir No tengo ganas de cortar La cadena de kills Que teníamos Este no tiene un azúcar En la mano Me quedan ocho balas Intento agarrar esta rápida Sin que me maten La fe de pedo Y nada Estamos a una kill Creo de conseguir Del lodestar No nos sacamos Al lodestar Me lo tiro Porque falta poco Para que termine la partida Aunque me podría haber sacado El Víctor Pero nada Decidí Tirarme el Cosa Ahí me saqué el Víctor Al final arriba Apareció Pero nada Lo pongo que sea Porque termine la partida Nada Esta si fue una partidaza Bastante buena 17-2 Pocas Muertes Y Nada Ya saben Este es el final del video Y mañana Tendremos otro nuevo Los quiero mucho Y Chau 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 Gracias por ver el video.